Ministro, buenas tardes. Respecto a este anuncio que acaba de hacer con este permiso de desplazamiento, ¿qué va a pasar en definitiva con la gente que quiera hacer compras el fin de semana? ¿Con los supermercados van a seguir abiertos? ¿Qué pasa con las ferias libres? Entonces, ¿las personas el fin de semana no van a poder hacer ningún tipo de compra? Qué bueno que nos hace esa pregunta porque meditamos mucho esta medida. La doctora Paula Daza contestará a esa pregunta. Bueno, como ustedes saben, hay ciertos servicios básicos que van a estar funcionando, pero tanto las ferias libres como los supermercados, particularmente los que venden alimentos, van a poder funcionar el fin de semana solamente para delivery. Solamente para delivery. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he visto en algunas redes sociales gente que realmente haciendo una fiesta de algo que no es ninguna fiesta. Hay delivery en algunas comunas de la región metropolitana y de otras regiones muy avanzados como en Puente Alto, pero hay delivery en todas las ferias libres del país si usted va en la semana a la feria y le pregunta a su casero el teléfono. ¡Suscríbete al canal!